Sí, hola, buenas noches. Soy Emiliano Navarrete, el padre del joven José Ángel Navarrete González, el joven privado de su libertad, ¿verdad? Desde 2014, jóvenes de Ayotzinapa. Bien, estamos acá. El día de hoy, ¿verdad? Llegamos aquí a las instalaciones de la Sedena, ¿no? Campo militar número uno, ¿verdad? Es lamentable igual hacer, exigir justicia, ¿verdad? Y tener que hacer, pues vaya, actividades para que, pues vaya al menos los funcionarios o el presidente, pues atienda nuestra petición, ¿no? Bueno, ya tuvimos una reunión con él, señor presidente, ¿verdad? Le expresamos igual nuestra petición, ¿no? Sobre la entrega de documentos, ¿verdad? Relacionados a nuestro caso, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos, digamos, en el último informe del grupo de expertos? Para nosotros, el grupo de expertos siempre han sido y fueron unas personas muy respetuosas sobre nuestro caso, ¿no? Sobre la investigación, sobre su propio trabajo, como fueron haciendo, ¿verdad? En el último informe, ¿verdad? Este, digamos, dejan, ¿verdad? Este, evidenciado igual de que básicamente toda la estructura del gobierno anterior, ¿verdad? Este, involucrada este, en la desaparición de nuestros hijos, ¿no? Pero, digamos, no del gobierno anterior, básicamente lo que cambia solamente son unos pequeños titulares de algunas instituciones, ¿no? Porque los elementos y todo eso siguen estando ahí, ¿no? Entonces, digamos, no es un nuevo, sino que es, creo que todos sabemos que lo que cambia son los titulares. Entonces, para nosotros, este, en verdad, este, el grupo de expertos hace mención de unos documentos del, nominados CRFI, ¿no? Es una, es como un grupo de militares de inteligencia, ¿no? Que siempre tuvieron conocimiento de nuestros hijos desde el día de 26 de septiembre, ¿no? Y cosa que el ejército siempre negó, todo el tiempo negó, incluso el ex, el ex secretario de la defensa Salvador Cifuegos, ¿verdad? Este, cuando supo que los, el grupo de expertos, este, quería investigar o que fueran llamados a declarar ante un ministerio público, este, él, pues, vaya, salió en la defensa, ¿no? Creo que todo el mundo supo, este, que decía que sus soldaditos no iban a ser interrogados por, por personas extranjeras, ¿no? Que ellos eran, no tenían nada que ver con la desaparición de nuestros hijos. Bueno, pero, pues, todos sabemos que el trabajo del grupo de expertos, ¿verdad?, pues, fue, fue haciendo su trabajo, ¿no? Y fue encontrando líneas, ¿verdad?, y que llevaban, pues, a varios, a varios lugares, a varios, este, digamos, este, fuerzas de seguridad del gobierno federal, ¿no? Tanto policías federales, este, ministeriales, y, y sí surgieron líneas que, este, llevaban hacia el 27 batallón, ¿no?, del 27 batallón, pues, eh, igual al campo número uno, ¿no? Entonces, lo que se pedía, digamos, en este último, es que ese total de documentos, que sí tuvieron acceso un poco, ¿verdad?, pero no fue porque el ejército, este, los haya querido entregar. Recordemos que el presidente, este, hace un decreto e instituye, ordena a las instituciones, eh, de seguridad, pues, entregar en manos de, de la autoridad correspondiente, la investigación, toda información que tuvieran sobre el caso, ¿no?, cosa que nunca le hicieron, ¿no?, vaya, básicamente no le hicieron caso al presidente, ¿no? Entonces, vaya, el trabajo de los expertos, cuando tocaban líneas que daban para, este, el ejército, pues, ellos nunca les abrieran las puertas, ¿no?, a pesar de que ya había autorizado al señor presidente, pero, tenían que volver a hablar con el presidente, los expertos, para que fuesen a darles, a conocer, de que veran la negatividad, principalmente igual, de la entrada, a ver esos archivos, ¿no? Entonces, solamente se lograba a veces con los acompañamientos del presidente, ¿no? Entonces, bueno, digamos, encontraban los documentos y se fueron, digamos, ordenando, ¿verdad?, y se habla de folios, ¿no? No, este folio me lo entregas, este, de tal número, pero ¿por qué se saltea un número a gran distancia, no?, ¿dónde están los que siguen, no? Entonces, debe de haber, creo que muchos se conocen sobre este ordenamiento de, de hojas, digamos, que se utilizan en, en instalaciones, este, gubernamentales, pues deben de saber cómo, cómo va, cómo es el orden de algún folio, ¿no?, si es correcto que se brinques de 300 a 600, ¿no?, y que no existen los demás, es algo que es normal para todo eso, no lo sé, ¿no? Entonces, pero para nosotros creo que no es, no es algo como normal que, que, este, siga esa secuencia, ¿no?, tiene que ser una secuencia, pues, normal, ¿no?, uno, dos, tres, cuatro, dependiendo de la numeración, entonces ellos niegan tener, tener ese total de, de, este, documentación, ¿no?, entonces, este, el ejército siempre siguió a nuestros muchachos desde la normal, ¿no?, incluso, pues, sabemos hoy con toda claridad de que hubo infiltración, ¿no?, y hasta el mismo soldado infiltrado, pues, está desaparecido, y nunca ellos hicieron nada por, este, buscarlo, ¿no?, imagínate qué plan tenían, ¿no?, o sea, de, de apostar la vida perdida de, de, de su elemento, ¿no?, o sea, es algo, es algo, yo, yo lo puedo decirte algo como utilizar que los, los grandes, este, personas de alto nivel, de alto rango del, del ejército, como utilizar, como desechable una vida de, 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 de un elemento, oye, o sea, eso, si lo analizas, decís, eso no es normal, es algo, es algo que no se debe permitir, ¿no?, entonces, nosotros, digamos, pues, estamos ya, pues, acá, pues, vaya, chiquiéndole, de, basándonos al, al informe del grupo de expertos, ¿no?, de que sí tienen más, más información, y, y si el gobierno, y el ejército entregase esa documentación, este, faltante, posiblemente, posiblemente se sepa, qué pasó con nuestros hijos, ¿no?, está al alcance del presidente, este, de decir, oye, pues, hoy les entrego esto, y se saben, hay o no hay, pues, si hay algo que sirva para ayudar a saber dónde están nuestros hijos, pues, ahí va a estar, y si no hay, pues, también, pues, cuál es la negatividad, ¿no?, ¿por qué nos diga, este, esa documentación?, incluso, pues, de llamarle, básicamente, casi, que, pues, como una actitud de que, pues, lo que hicieron, pues, no es, no es algo, pues, que no es válido, ¿no?, básicamente, ¿no?, es lamentable conocer una postura del presidente, ¿verdad?, ante el trabajo que han hecho el grupo de expertos, ¿no?, es como que no le da validez, ¿no?, eso es lo que vale su palabra, ¿no?, pero tu palabra no tiene sustento legal, ¿no?, lo que tienen ellos del informe de expertos tiene sustento, porque se han encontrado documentos legales en manos del ejército que sí tenían conocimiento de todos los hechos, pues, entonces, estamos aquí evidenciando y exigiendo esa total, este, documentación que tiene el ejército, que sea entregada a las, este, digamos, a las autoridades correspondientes que están haciendo la investigación para ver qué es lo que contiene, ¿no?, y quizás tenga algo que nos lleve a saber la verdad de dónde están nuestros hijos, si están vivos o si los mataron o no sé, pero queremos saber la verdad, pero se nos niegan, ¿no?, se nos niegan, entonces parece que el señor presidente como que administra, administra la información, quizás él ya lo sabe, ¿no?, usted es el jefe supremo, supuestamente, ante la vista de los mexicanos es el jefe supremo, no lo sé interiormente si lo respeten aquí, entonces es algo, para nosotros, de verdad, no, no entendemos, no entendemos cómo es posible que existan, este, representantes de los mexicanos con una actitud tan, este, tan despreciable, no puedo decir, ¿no?, o sea, estamos aquí y básicamente todo, todo, hasta el gobierno de la Ciudad de México se cierra el poco, como se dice, el poco apoyo que pueda dar, como de unos baños, ¿verdad?, que pudieran estar ahí, o sea, quedan, hacen la misma postura que impone, como el ejército, la ponen todas, este, las instituciones de seguridad o de gobierno, ya sea de federal o de aquí de la Ciudad de México, ¿no?, entonces dices, estos son los que te representan, estos son los que te representan a nivel internacional, estos son los que, este, defienden los derechos humanos, estos son los principales perpetradores, este, de nuestros derechos como ser humano, de privarte de tu libertad en una forma inhumana y, y no querer, en lugar de, de dar a conocer la verdad, este, obstaculizan, este, ustedes ven, nunca hay tanto militar igual ahí esperando que, están esperando cualquier cosa para atacarnos, ¿no?, cualquier cosa que hagamos, o sea, dices, por buscar justicia, este, básicamente la vida, la vida, ¿no?, y solamente así se ha logrado avanzar, se ha logrado avanzar gracias a movilizaciones, a mucha ayuda de muchas personas, ¿no?, de muchas, de muchas, no solamente, ni es la voluntad del, del, este, del gobierno, ¿no?, si tuviese voluntad no estuviéramos aquí, este, ni que estuviéramos, este, solicitando apoyo internacional, teniendo, que tienes un gobierno que, si ve por el pueblo, dice Andrés Manuel López Obrador, yo fui nombrado elegido por el pueblo, pues vamos a ver, ¿no?, si deberá ser cierto, si fuiste elegido por el pueblo y estás para servir al pueblo, pues entonces, ¿por qué te niegas a, este, darnos, este, verdad y justicia, ¿no?, que está al alcance de su mano de él, este es fácil, porque la gran parte, todo lo cometió, pues, elementos federales, ¿no?, de la Policía Federal, ¿no?, de la Policía Federal, el Ejército principalmente, por tener todo, digamos, controlado, mientras unos, este, se lo llevaban, Policía Federal, en presencia de la Policía Federal también fueron llevados nuestros hijos, ¿no?, y en presencia de muchas autoridades, incluso participes en agresiones, este, con armas de grueso calibre, ¿no?, dices, ¿cómo es posible?, o ¿por qué tanto miedo tenían en detener a algunos jóvenes?, este, tuvieron que actuar tantas, este, autoridades con armas armados, o sea, y unos jóvenes decir, bueno, tenían miedo de detener a esos jóvenes, así, sin llegar a agredirlos con armas de fuego, o sea, ¿por qué?, ¿por qué así?, ¿no?, para nosotros es algo que reprochamos totalmente, esas acciones, este, que hicieron contra nuestros hijos, de haberles pisoteado la, sus derechos humanos, de haberle pisoteado su dignidad como ser humano, como jóvenes, y no tener derechos ellos como jóvenes, no tener derecho que este gobierno, este, tenga, este, digamos, toda la disponibilidad de que ser encontrado, ¿sabes?, les diera, este, que el propio gobierno, pues, busque a los propios jóvenes mexicanos, en lugar de, entonces, ¿dónde está el humanismo de este gobierno?, yo creo que va a ser un llamado, igual, a las instancias internacionales defensoras de derechos humanos, que sí han estado con nosotros, pero sí necesitamos un poco, una postura un poco más, más, este, digamos, pues, más firme, ¿no?, no se puede seguir permitiendo, ¿verdad?, que sigan jugando, pues, vaya con la vida de nosotros, nuestra integridad, este, y no tener a nueve años, ni verdad, ni justicia, más que obstáculos, más que agresiones, y más que, estoy aquí, están dispuestos a, este, agredirnos, así no les importa a los que nos puedan hacer, o que nos pueda pasar, ¿no?, pero también nosotros estamos dispuestos a, a correr los riesgos, estén a correr por saber la verdad de dónde estamos, queremos eso, saber la verdad y que el ejército entregue en total, la total documentación que hace falta para saber, qué tienen esos documentos, si hay algo que nos ayude, imagínate, a saber la verdad, pues, por qué nos las están negando, tenemos, tenemos el derecho, ¿verdad?, este, si hubiera un gobierno justo, pues, creo que no estuviésemos aquí, ¿no?, pero no es, no es eso lo que él, él, este, quiere, si bien dice que ha ayudado, a lo mejor ha ayudado, pues, con recursos, este, económicos, de los impuestos de los mexicanos, ¿verdad?, pues, pues, eso es fácil, pero, este, en ayudas, este, digamos, como evitar las desapariciones, hacer las ejecuciones de los mexicanos, pues, eso, pues, ha sido gran parte, este, su propio, este, gobierno, que ha estado, sigue cometiendo, ¿no?, incluso, en una reunión que tuvimos con el presidente, mencionó que despidieron a una, era como la titular de la Comisión de Búsqueda Nacional, ¿no?, por haber, este, evidenciado, yo no vi esa, esa, esa información, de si ella dijo cuántas cifras de personas desaparecidas existen en México, entonces, al parecer, ese fue el evidenciar eso, fue por eso la corrieron, ¿no?, yo lo supe por boca del señor, ¿no?, que decía que eso no era cierto, que su gobierno, no sé, no había desapariciones, no había ejecuciones, no había, este, nada de esas cosas, ¿no?, y cuando es eso, totalmente una mentira, ¿no?, que no hubiese, sigue habiendo, hasta peor, ¿no?, entonces, pero, bueno, si vamos a tener que seguir nosotros aquí, luchando por saber la verdad de nuestros hijos, y, bueno, hasta saber, ¿no?, esto, no, para nosotros no vemos, este, que ya próximamente estos tengamos respuestas, ¿no?, creo que, es algo que decepciona ver, ellos son una ley y la utilizan a su modo, sino para dar verdad y justicia a las personas que padecemos este tipo, como este tipo de casos que han desaparecido ellos mismos, este, de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.